Para quienes querían ver a Angélica María en concierto, el 20 y 27 de octubre se presenta en el Lunario con un show de cabaret y parte de la taquilla será donada a los damnificados por los sismos en México. Padrísimo ese concepto de cabaret otra vez porque pues puedo ir entre las mesas saludando a la gente, viendo sus ojitos, platicando, el concepto de cabaret es brutal porque está uno cerquita. De ahora en adelante todo lo que yo haga así será. Además prepara una grata sorpresa para el 2018, un espectáculo junto a su hija Angélica Vale. Sí, para el año que entra vamos a hacer show juntas, eso va a estar fantástico, fabulos. Es que estamos empezando a escribirlo, entonces si tuviera ya algo de forma, todavía no, todavía no tiene forma, todavía tenemos ideas, entonces todavía no las armamos. Entonces ya cuando unamos todo eso, entonces ya hacemos el show y ya les platicamos. Mientras tanto, seguirá con sus conciertos, disfrutando al máximo su etapa como abuela. Ah, no, no, esto de ser abuela, yo dije, ay, esto de ser vieja, que lo, ay no, es una maravilla, es una maravilla, va a ser viejo y tener nietos. Una maravilla, es un premio que te da la vida que no lo crees, no lo crees, ¿no? Dios te da esa oportunidad y no hay que perderla. A sus 73 años, la novia de México también nos confesó que no pensaría en realizarse una cirugía estética más, pues prefiere verse lo más natural posible. Ahorita no, no, ahorita ya no, yo ya me hice una y después de eso no quiero nada más porque luego ya no quedas como tú, entonces mejor así. Ya tengo 73 años, ya, que eso lo hice yo cuando sí, todavía necesitaba así estar más chula, pero ya, ¿pa' qué? Todos los días sale el sol, Flavio Machuca. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.